La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil desaprueba todo tipo de violencia contra las mujeres por constituir una forma de violación de sus derechos humanos y por ser también atentatoria contra su dignidad e integridad. Es por esto que en el 2018 se creó la unidad Amiga Ya No Está Sola, acción que se implementa mediante alianzas estratégicas, cooperación y apoyo interinstitucional de las diferentes entidades públicas y privadas nacionales y también extranjeras. A través de convenios de cooperación y de apoyo que articulen los esfuerzos y permitan maximizar los resultados. La alcaldesa de Guayaquil, la abogada Cintia Viteri, suscribió un convenio entre el programa municipal Amiga Ya No Está Sola y la Defensoría del Pueblo para que dentro del marco del Plan Más Seguridad se ofrezca ayuda legal y defensa a mujeres maltratadas. La Defensoría Pública renueva su compromiso con los guayaquileños y augura una fructífera relación de colaboración conjunta y permanente. La entidad se compromete a facilitar los datos de los delitos relacionados a violencia en contra de las mujeres. La Defensoría Pública asume compromisos. Uno, asesorar y patrocinar a usuarios derivadas de Amiga Ya No Está Sola en delitos de violencia contra las mujeres, menores de edad, juicios de alimentos, custodia, tenencia y en delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Coordinar también, junto con la unidad municipal Amiga Ya No Está Sola, la realización de jornadas de sensibilización para atención y auxilio de mujeres víctimas de violencia. Coordinar también acciones para la derivación de los hijos menores de edad de las víctimas del delito de femicidio, para la entrega por parte de la Municipalidad de la Mochila Tecnológica y la correspondiente beca de amparo que se da aquí en la ciudad de Guayaquil. Y también facilitar los datos de los delitos relacionados a violencia en contra de las mujeres en Guayaquil. Amiga Ya No Está Sola busca la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por eso cuentan con una línea telefónica de atención gratuita 1-800-112-112 que funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana para brindar información o de ser el caso, coordinar auxilio inmediato. Amiga Ya No Está Sola, estamos contigo. Amiga Ya No Está Sola, estamos contigo.